Yo sé que mentí cuando juré que Mas iba a regresar contigo Me mordí la lengua es pura falsedad Siempre te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Sé estar que mentiste al decir adiós Nos fuimos unos mentirosos Decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez No hay que dejar que nos separe este maldito orgullo Quiero escuchar que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar las cosas del ayer Y ser feliz Ay compadrito Y pura fiera de Okinaga mi primo Sé que te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Y aceptar que mentiste al decir adiós Como fuimos unos mentirosos Al decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez Quiero volver contigo otra vez Vamos a olvidar las cosas del ayer Y ser feliz Quiero volver contigo otra vez Quiero volver contigo otra vez